Hola que tal amigos, en el día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de escudo perso y vamos a hacer un trasplante para que cuando adquiera una de estas plantas pueda trabajarla de la mejor manera y con el cuidado adecuado ya que aunque es una planta muy hermosa, la verdad es que es una planta un poco delicada en sus cuidados y así que vamos a hacerlo lo mejor posible para que usted pueda reproducirla o pueda trasplantarla en su casa y evite el riesgo de que se le vaya a morir ya sea por el trasplante o por el cuidado que le vaya a dar a su escudo perso Ok, respecto al escudo persa, cuando usted vaya a comprar un escudo persa una de las primeras cosas que debe verificar donde lo vaya a comprar es la calidad de sus hojas que estén bien, que no estén flácidas las hojas y que en la bolsita o en el lugar donde se lo estén entregando el suelo esté compacto, que se vean las raíces así y que tenga suelo compacto eso significa que las raíces están bien adheridas a la tierra y que está bien pegado a su escudo persa si eso no sucede, si esta tierra está bastante suelta, debe permanecer el escudo persa ahí por mucho más tiempo ahora, siempre se le recomienda a los clientes que cuando compre esta o alguna otra planta la deje en un lugar de la casa separada del resto por lo menos una o dos semanas para que la planta se vaya adaptando a su ambiente para entonces poder hacer el trasplante listo, entonces ahora vamos a hacer esto en una maceta como esta, debe ser una maceta lo suficientemente grande yo voy a colocarla en esta pero si tiene una más grande sería mucho mejor entonces en una maceta como esta simplemente debe procurar que su sustrato o el suelo sea así arenoso que no sea de tierra, que se vaya a compactar, que drene lo suficientemente bien es en un suelo así, te coloca una cantidad de tierra a la mitad y con cuidado haga por favor esto, si esta en bolsita agárrala por aquí y con cuidado va jalandola y empujandola hacia afuera listo, luego cuando ya esta allí entonces la agarra por aquí con mucha delicadeza y entonces va a agarrarla aquí a diferencia de algunas plantas que se pide a las personas que le saquen tierra de aquí para que las raíces peguen mejor esta, trátenla con una delicadeza muy grande y solo coloquela allí con delicadeza pero sin miedo, eso sí, sin miedo, con mucha seguridad la pone allí y le va agregando tierra hacia los lados recuerde esto es después de una o dos semanas de haber comprado su escudo persa si lo hace al día siguiente y se le muere usted no sabrá que fue lo que pasó si era que venía mal del vivero o fue que usted cometió algún error en trasplantarla listo, entonces la coloca así nunca, ni esta ni ninguna planta no le ponga exceso de tierra la deja así y entonces la riega un poco la riega un poco y recuerde que esta planta es de semisombra así que esta planta debe mantenerse lejos de la luz del sol, sobre todo del sol del mediodía si le va a dar luz del sol que sea el sol de la mañana, temporada entre 7, 8, máximo 9 de la mañana listo y cuando sus hojas ya se vayan poniendo amarillas recuerde siempre estarle limpiando sus hojas, estarle cortando aquí que le recomendamos nosotros también al cliente respecto a este escudo persa para que él no vaya creciendo de forma larga hacia arriba nosotros lo que le recomendamos es que bueno después del trasplante espera una o dos semanas más y entonces hace esto, le hace el corte aquí de este cobollito aquí así y acá así y así evitamos que siga creciendo aquí y que por el contrario empiecen a crecer entonces las ramas que van a ir saliendo de aquí de estas hojas es para que él vaya creciendo más fundoso entonces lo pone en un lugar a semisombra donde no le dé luz directa al sol y esperemos que esto se mantenga de la mejor manera posible bueno amigos así que esperamos que con este video podamos ayudarles a trasplantar y conservar mejor su escudo persa recuerde siempre hacerle reproducción a su escudo persa próximamente estaremos haciendo un video sobre la reproducción del mío pues si este video le ha gustado recuerde darle like compartirlo con alguna persona que les pueda servir este video y recuerde también seguirnos en nuestra cuenta de instagram, de facebook y próximamente en nuestro canal de youtube así que sin más nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!